3, 2, 1, go Todo era normal en mi vida Yo era una cerdita feliz y normal Compartía con mi familia Hasta que un milagro Un extraño señor Me mostró algo Que cambió mi vida para esa familia No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.